¿La Rocío sabe quién está acá? Rocío, está Coca Mendoza, está Arturo Lonto, está Miguelito, está Camilo Huerta y está Rodrigo González. ¿Tú los conoces? ¿Cómo estoy ahí? Dios mío, ¿cómo no estoy ahí? ¿Viste? Te lo perdiste, Rocío, te lo perdiste, ¿viste? Te lo perdiste. Aquí, pero a mí, a mí me tiene que jugar a pasapalabra y mira ahora que están hablando de carrete. Oye, Rocío, y de los cinco hombres que yo te nombré... Tengo una pregunta. Claro, por favor. Rocío, ¿tú conoces a Lontón? ¿Sí, amigo? ¿Por qué bonica real eso? ¿Por qué bonica real eso? ¿Por qué te asustaste? ¿Por qué está transpirando Lontón? ¿Por qué está transpirando Lontón? ¿Y el coca también? ¿Y se pone rojo en el ciudadano? No, no, él es así. Él es así. No, no, él es rojo. Él no se pone rojo. ¿Tú conoces hace tiempo? Por favor, les voy a pedir, por favor, respeto. Esto es un programa serio, ¿ah? Sí, sí, sí. Este es un programa serio, familiar. ¿Arturo, tú conoces a Rocío Baren? ¿Y los cuagos del verano? ¿Y tú la conoces hace ya tiempo? Sí. Sí. La conozco como del 2008, cuando fuimos a la isla. Estuvieron juntos en una isla. Sí, poco tiempo. Yo lloré por él. ¿Lloraste? ¿Lloraste por él? Cuando yo me fui, ella lloró. ¿En serio? Sí. Sí, es verdad. ¿Por qué era un alma noble? Renuncié como al cuarto día y la Rocío está ahí mal. Ay, no miento. O sea, el primer día te fuiste. ¿Por qué te fuiste tan rápido? Rocío, qué raro. Ay, ay, ay. Ahí está, ahí está. Ay, ay, ay. Rocío, está saliendo una foto tuya en este minuto. Estás muy linda. Como con un bikini blanco, ¿viste? Y como... ¿Cómo no fui a Arturo? Qué raro. La foto del pasado, ¿cómo te dice? Apoyar. ¿Cómo no tenés los músculos de Arturo Lonto? Y después estuvimos juntos en el mundo puestos dos. Oye, mira, como que la Rocío está apoyando a Miguelito, mira. Mira. Miguelito, ¿te has de cómodo? ¿Te has de mala ya? Sí, súper. Está blandita. ¿Te has de mala? Es como un lavalier, claro. Es como un lavalier. Es como un lavalier. ¿Te has de mala? ¿Te has de mala? ¿Te has de mala? Ahí está en medio. Está relajando. Perdón, perdón. Pamela Díaz quiere decir algo. Qué cariama, qué cariama deliciosa. Pareces una medallita, ¿viste? Pamela, por favor. Eh, Arturo. Esto es para Arturo. 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 Ahora las preguntas las hace Pamela. Y Rocío, tú sigues ahí, ¿verdad? No cortes. Por favor, te lo pido. Quedate, quedate. Y quería escuchar la pregunta de Pamela. Al hueso, Pamela, al hueso. Ok, voy al hueso. Ven, amiga. ¿Alguna vez besaste a Rocío Marengo? Óyemelo. Oye, ¿cómo te lo matan? A ver, oye. Silencio, Silencio, por favor. ¿Puedes tener un beso? La encerrona era para la Pamela. La encerrona, Arturo Lonto. La pregunta la hace para nosotros, ¿por qué no? A ver. Que se enoja. Oye, son para Pamela, no para ti. Rocío me dijo. Rocío me dijo. Al hueso. Al hueso. Y le pregunta al hueso, ¿besaste alguna vez a Rocío Marengo? Vamos, Arturo, quiero escuchar. Arturo, tranquilo. ¡Vuelve! ¿No besaste o no? ¡Vuelve! No, tranquilo. Estoy bien. ¡Vame, pregúntame de asustado! ¡Sin cara de asustado! Un momento. Rocío quiere decir algo. Pregúntame a mí. Rocío. Pregúntame a mí. Rocío. Amiga. Sí. Sí, amiga. Al hueso, al hueso. Al hueso. ¿Besaste alguna vez a Lonton? ¡Sí! ¡Oh! Mira, qué curioso. Qué curioso. Ella no tuvo problema en decir que sí. No, porque un caballero se tiene que quedar callada. Pero, ¿por qué? ¡Arturo! ¡Te doy vergüenza! ¡Oh! No, al revés. ¿Al revés qué? No, se puede preguntar a Lúzito. ¿Qué mujer más guapa? Oye, ¿se puede hacer una pregunta a propósito de aquello? Sí. ¿Ya? ¿De qué contexto? Sí. La de seis más de una vez. ¡Ah! ¡Ah! Ya te soltaste ya. ¡Ah, ya te soltaste ya! ¡Una y caballero! ¡Claro, ya te soltaste ya! ¡Una y caballero! Ya, chao. Oye, ¿qué eres caballero? Oye, efectivamente fue... ¿El caballero no tiene memoria? ¿El verano? ¿Has escuchado de algún lado? ¿O por el verano? ¿Como la música fue un loco amor de verano? Acá lo mato. ¿En qué parte? ¿En qué parte del cuerpo fue la mujer? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Cállate! ¡No, no, no! Pero puede ser en la carita, en la frente, en la pelita, en la mano. Es que conociendo a Arturo no creo. ¡Cállate! Arturo, Arturo. Sí, Rocío. Rocío, decime. Sí. Sí, Rocío, por favor. Estás al aire. Sí, ¿cuál fue la pregunta? ¿Cuál fue? No, Rocío, lo que pasa es que... ¿Por qué crees tú que él te negó? ¿La negó? ¿La negó? Al principio... Omití de caballero, no la negé. Pero salió como que la negaste. Me duele. ¿Te duele? ¡No voy a olvidar! Sí. ¿Por qué te duele, Rocío? ¿Tú todavía tienes buenos recuerdos? Porque es cierto que fue una linda historia. Fue una linda historia. Él debería haber dicho, sí, la besé. Y enseguida recordar, bueno... Y no, y él cayó. Cayó. Él me dio vergüenza. ¡Cayó! ¡Cayó! No, Rocío, y en rigor, ¿tú lo besaste a él o él te besó a ti? ¿Por qué tan urgido, Lonton? A ver, Arturo, ¿cómo fue? ¿Te está desafiando la Rocío? ¿La primera de ella? Sí. ¿Sí? ¿Quién besó primero? ¿Tú a ella o ella a ti? ¿Para diría? ¿Fue la primera vez? No me acuerdo. No me acuerdo. ¿Dónde fue la primera vez? ¡Ah! Yo solo lo voy a olvidar nunca. ¿Está llorando? ¿No? ¿En verdad te me acuerdo? ¡Reinventa, hombre! ¡Reinventa algo! ¿Algo lindo para que no te exigas cargando? ¡Claro! ¿En el departamento tuyo parece o no? ¡Oh! ¡Qué es lo peor! Oye, un caballero, ¿ah? ¿Es realmente un caballero Arturo Lompo? ¡No ha dicho nada! ¡No ha dicho nada! Arturo Lompo, que se es caballero. ¡Es un caballero! ¡Hashtack! ¡Hashtack, el caballero! No has dicho nada. En el departamento de ella la besaste. Ábrele a Rosada. No, pregúntale. ¿Rocío fue en tu época, ¿no? ¡Ay! ¿Te acordás? ¡Ah! Y pareciera que la Rocío tiene el recuerdo muy fresco, ¿ah? ¡Darle a lo mío! ¿O no? ¿Rocío? Oye, te lo... Cristina, ¿no? Que esta conversación me deja herida, con mucha pena. ¿Ya? Sí, como familia, las dos con pena. Así que imagínate el próximo carrete. Pero Rocío, ¿sabes que yo creo que él no lo hizo de mala persona? Aquí está súper nerviosa. Amiga, ¿te parece? Amiga, mira, está súper nerviosa. Se ha transpirado, se saca el gorro, se lo ponga. Te mueres. La tarjeta le tiembla en la mano. Exacto. No sabe cómo responder. Quiere llorar. Sí, quiere llorar. Y encima que está soltero, entonces no sé cuánto. Contá, Arturo, las noches de viña. Contáles una noche de viña. ¡Oh, las noches de viña! ¡Las noches de viña! Bueno, mal que fue una relación corta. ¿Nos fuimos al festival? ¿Ya? ¿Esa? Sí. Contá cómo me sorprendiste una vez. ¿Qué me arreglaste? Esa andamos como enamorados. Oye, la Rocío tiene buena memoria, ¿eh? Esa es mi amiga. Una amiga no tiene memoria. No, al revés. Ah, sí. Bueno, en fin. A ver, cuéntala tú, Rocío, porque a mí se me olvidó. No, no, no. Dí que fueron muchas veces. Y la llevaste a una cena a la luz de las velas. No, pero ¿qué te regalé, Rocío? Porque te regalé tantas cosas. La vida. ¿No te acordás? No. Un muñeco grande. Un muñeco grande. Ah, sí. Un desodorante. ¿Un desodorante? ¿Un desodorante? Un desodorante. ¿Esos que venden a los semáforos? Un muñeco. ¿Un desodorante? ¿Es decir, qué? Es fuerte. Un muñeco. Un muñeco. Ah, un muñeco. ¿A ti no hay un muñeco? A Rodrigo. Como uno, lo tengo. Era un peluche, ¿no? Un peluche, un peluche. Qué re lindo, lo tengo. Qué bonito. Todo eso lo tiene. ¿Esos que venden a los semáforos? Es de recoleta. Es de recoleta. Oye, Rocío. Sí. Amiga, te extraño. Rocío, yo sé que tú vuelves el sábado y te vamos a ver acá la próxima semana, ¿verdad? Mirá, el mundo sin falta me gustaría estar ahí con ustedes. Estamos deteniendo unos detalles de tiempo y cosas, pero obviamente me encantaría estar ahí. El domingo acá estoy invitada al programa de Susana Jiménez. ¡Ah! ¡Ella! 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 ¡No están contratadas con la quirúrgica! ¡Tiene 10 dólares! ¿Sabes qué? Yo creo que, Rocío, escúchame, yo creo que deberíamos hacer esto mismo con Rocío sentada acá. Muy bien. La encerrona a Rocío Marengo. La encerrona a Rocío. Vamos a traer a Arturo López dentro de los cinco hombres importantes en su vida. Rocío, un beso. Muchas gracias por llamar o por contestar en este caso. Y un abrazo. Nos estamos viendo. Gracias. ¡Venga, Rocío! ¡Salud a Argentina, Rocío! ¡Te queremos, te queremos! ¡Rocío, saludos a Argentina! ¡Chao! Bueno, estamos en la encerrona a Pamela Díaz. Cinco hombres importantes en su vida, Gaby. Sí. Y han hecho preguntas muy buenas, ¿verdad? Preguntas al hueso, en fin. Y le vamos a dar el privilegio a Arturo López. Que ha transpirado más que más de castellos hoy día. ¡Está en un sauna! ¡Está en un sauna! ¡Está en un sauna! ¿Qué va a transpirar este hombre? ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¡No me preocupaba! ¡No me preocupaba! ¡No me lo esperé, güey! Para que le haga la última pregunta a Pamela Díaz. Ya, la última.